Quiero Señor, os dañarme yo solo a ti, todo mi ser, os dañarme en tu labor. Quiero sentirte con valor sin paz y dar, por ese don y amor que recibí. Quiero sentirte con valor sin paz y dar, por ese don y amor que recibí. Quiero sentirte con valor sin paz y dar, por ese don y amor que recibí. Quiero sentirte con valor sin paz y dar, por ese don y amor que recibí. Quiero sentirte con valor sin paz y dar, por ese don y amor que recibí. Quiero sentirte con valor sin paz y dar, por ese don y amor que recibí. Quiero sentirte con valor sin paz y dar, Señor, oh Señor, tu nación y cuando estés en tu reino celestial, Tu hombre llorará la vez, por la eternidad, y cuando esté en tu reina celestial, tu hombre llorará la vez, por la eternidad, y cuando esté en tu reina celestial, y cuando esté en tu reina celestial, tu hombre llorará la vez, por la eternidad, y cuando esté en tu reina celestial, y cuando esté en tu reina celestial, tu hombre llorará la vez, por la eternidad, y cuando esté en tu reina celestial, tu reina celestial, tu reina celestial, tu reina celestial, y cuando esté en tu reina celestial, 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 y cuando esté en tu reina celestial, 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 tu reina celestial,